Yo soy puro michoacano y con mucho orgullo lo digo Conozco todas las sierras, luminidas y caminos Así como monta un toro, cargo mi cuerno de chivo Me he panzado el tiquicheo y también el paso de noñez De Apatzingana al Limón, Toroapano está Morelia Allá por la Nueva Italia tengo una linda morena Me gusta la mala vida y me critican por eso Me gusta la mala fiada y aunque me la den apenso Mi parotas es mi apodo, me gusta la vida recio Caracuaro, tierra de hombres, pa'l quien quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa, oigan lo que estoy hablando En allá lo hubié parido, de mi trabajo da criarelo Y arriba mis michoacanos que saben calar parejo Para esa gente bonita les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente, mi despedida te dejo Es que no me voy y me llevan, voy mi delito a pagar Que me canten los cachorros, se les pegó Baltazar Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán